Las autoridades alemanas decidieron cancelar este martes la fiesta de la cerveza de Múnich, mejor conocida como el Oktoberfest, debido a la pandemia global del coronavirus COVID-19. El Oktoberfest de 2020, el festival folclórico de la capital de Baviera, donde personas de todo el mundo se reúnen para beber grandes cantidades de cerveza, estaba programado para realizarse del 19 de septiembre al 4 de octubre. El jefe de gobierno del estado de Baviera, Markus Söder, señaló que la alcaldía de Múnich y la región de Baviera Sur de Alemania estuvieron de acuerdo en juzgar que los riesgos son demasiado elevados, con más de 6 millones de visitantes esperados, entre ellos un tercio proveniente del extranjero y de Asia en particular. Por su parte, el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, dijo que es una jornada triste y una píldora amarga para la capital bávara, ya que el Oktoberfest genera ingresos por 1.200 millones de euros. ¡Suscríbete al canal!